Hola, el vídeo de hoy me pilla en carretera. Os lo voy a enviar, por eso estoy rodeado aquí de camiones en la autopista. Hoy os voy a enseñar un momento precioso, el momento en el que una perrita que lleva muchísimo tiempo esperándose a ser adoptada conoce a su familia. Recordaréis la historia de Victoria y Luna, dos hermanitas rescatadas en Oman, en los Emiratos Árabes, hace ahora un tiempo, hace ya como tres años quizás. Fueron rescatadas por Jairo, un señor que estaba trabajando en un proyecto allí. Las dos perritas estaban muy mal, vivían en la calle y acababan de ser atacadas por una manada de perros salvajes. Su madre murió y se quedaron solas. Jairo se trajo a las perritas a España, pero al llegar aquí hubo problemas y nos tuvo que pedir ayuda. Decidimos quedárnoslas y hacer lo posible por ellas. Dos perritas asustadas, traumatizadas, que han vivido con nosotros, pues eso, tres años. Hemos hecho todo lo posible por encontrarles un hogar. Victoria encontró un hogar en Alemania, pero luego la adopción se canceló por problemas de COVID. El caso es que, bueno, hemos continuado intentando y finalmente, hace ahora unas semanas, apareció Nuria y su marido, una pareja española y británica que viven en Londres y decidieron adoptarla. Este es el momento en el que Victoria conoce a su nueva familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué tal? ¿Y tú vas a ser Sam? ¿Cómo vas a ser Sam? Muy bien, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué se dice? Nice to meet you. Encantado de conocerte. Muy bien. Vale, venga, va. Hoy vas a ser youtuber por un día. ¿Qué te parece? ¿Estará qué? ¿Sí? How do you want to do it? ¿En inglés o en español? ¿Qué prefieres hablar? ¿En inglés? ¿En qué prefieres hablar? ¿En inglés? ¿En los dos? ¿En los dos? ¿Estás listo, preparado? Muy bien, así me gusta. Mi papá un día va a ir a España. ¿Tu papá un día va a ir a España? Sí. ¿Habéis traído juguetes? Sí. ¿Sí? Y hemos dejado unas para Victoria en casa. Ok, this is going to be great, Victoria. It's going to love you. Really. Ha estado, yo creo que yo, pensando en esto, no es el tiempo. Qué guay, qué guay. Se lo he tenido que decir solo hace un par de días, porque si no, no va a dormir. It's a big house. This is why it's called the great house. And it's full of doggies. And they are all so nice. And they will all love you. Hola. Hola. Y Sam. Uy, qué bien. Pero sí. Hablas español. Sí, ¿sabes española? Sí, es de Valladolid. Vaya, hombre, pues súper bien. Hola. El hermanito de Victoria. De Victoria. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, ¿estas son galletas de humano? Hombre, por favor. Maribel no puede porque está a punto de tener hijos y no, no pasa nada. Yo me quedo con estas cosas. ¿Qué es comida? Son galletas inglesas, ¿vale? Que no lo vas a apreciar. Maribel, tú no vas a apreciar esto ni de coña. O sea, déjalo. Ya estamos. El fijo. Dame las galletas. Te perdono. No se me ha antojado nada. Hola. Buen comer. Nuri, encantada. Hola. ¿Sabes nadar, Sam? Sí que sabes. ¿Sabes nadar? Entonces no pasa nada, lo puedes tirar. Nos ponemos a prueba. Dile, si me tiras te tiro yo a ti, ¿verdad? Ya, 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 ya. Hola. Hola. Ay, ay, ay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Es que le gusta mucho? ¿Eso está de pedido? ¿Qué estás buscando, Vicky? Aquí, el pechito, tócale directamente el pecho, Sam. Ráscala. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Se asusta más Iván que el niño. Todas las semanas viene con una. ¡Sí! Anda, qué bien ha quedado esto. Pues ya está. De nada. Ah, tú no sabes lo que va a pasar, pero vas a preparar en colorina. Sí. ¡Uy! Enséñame el gorrigo, por favor Le encanta Es placer No le gusta el agua mucho, la verdad A lo mejor tú la enseñas Me la vas a cuidar, ¿no? Sí Vale, ¿y va a dormir contigo? Vale ¿Te deja tu mamá que duerma contigo? Qué suerte, la mía no me dejaba Cuando llegué a Londres Vivía en una cajita de cerillas Y ahora ya tenemos una casa más grande Y ahora ya me lo puedo plantear Por eso cogí un gato Pero yo me he criado con animales Desde pequeña, mi padre tenía animales Tenía perros ¿Qué has encontrado? Ah, es un mini caracol Anda, el antes y el después Before and after Big caracol se come en el pequeño ¿Por qué? No puedo buscar dónde ponerlo Me salió un vídeo en Facebook Y yo buscando los animales Me metí Y pues desde entonces Sabía el primer vídeo Y pues ya me metí a ver más, más, más Y desde entonces sí Veo todos los días diarios Pero por ejemplo Victoria Fui retrocediendo Hasta que encontré el suyo Y fue ver el vídeo Y fue una sensación O sea, fue una sensación De que sabes que Estrés Que sí ¿Me das la patita, Victoria? No, no me das la patita No me das la patita Parece un osito de peluche Estás toda fluffy, fluffy, fluffy Me da felicidad Es que ella se lo quiere eso Bueno, ella se come ¿Estás contenta? Sí Pues ya están los papeles listos Y yo creo que en un par de semanas Victoria viajará a Londres Estamos muy contentos Y nos queda alguna por adoptar Una perrita fantástica Que todavía necesita trabajo Ha de acostumbrarse a las personas Pero de verdad es maravillosa Por favor, si alguno quiere adoptarla Escribidme Escribidme y lo organizamos ¿Vale? Chicos, gracias por estar ahí Gracias por el apoyo que nos dais El apoyo que dais a nuestros animales Fíjate Al final las cosas salen Y salen bien Y es gracias a vosotros Por favor, si deseas ayudarnos Más te pedimos, por favor Que nos ayudes Porque sin ti nada de esto sería posible Abajo hay un vínculo de donación Dale ahí, súper simple Dona Te necesitamos Gracias Más te pedimos Más te pedimos Más te pedimos